Mundo Skrull ¿Y tú? ¿En quién confías? Pues muy buenas Skrullazos Aquí tenemos algo que habéis estado pidiendo mucho tiempo y pese a que ya lo he hecho un par de veces lo voy a hacer ahora para Mundo Skrull me lo estabais pidiendo y es que hoy nos vamos a ir directos al infierno por un lado tenemos esta obra Hellboy, sabéis que es una de mis preferidas nos vamos a dar un paseo por el infierno con este demonio de Mike Minola y luego nos vamos a ir con Hellblazer con el descarado de John Constantine a vivir sus aventuras sobrenaturales Oh, my little pony Esto sí que es una reseña Dejaos de Vertigo, dejaos de Hellblazer Esto sí que es una reseña Esto necesitaba guías de lectura porque la gente estaba perdida Esto es lo mejor que hemos leído en 2020, 2019 y posiblemente en el 2021 Y vamos a empezar por el 3 además no por el 1, ni se ve Sí, os digo más es que la continuidad de este tomo haría que entres primero con este y luego ya te vayas a las oberturas que son el 1 y el 2 Sí, y también hay Artist Edition y todo esto Esto es el extra entre Hellboy y Hellblazer Además, si te das cuenta, fíjate qué juego han hecho los autores o las autoras Cathy Cook y Andy Price Fíjate que han tapado aquí el nombre de la magia de la amistad para que eso, claro, tú ya no sabes ni qué pone en el título y dices, voy a abrirlo a ver cómo se llama realmente Sí, sí, porque la magia D se lee pero A... Y vemos ahí, misteriosamente, algo un triscao vemos ahí un pony triscao Pero vamos a ver qué maravilla nos depara Mira, qué bonito el interior Las guardas, o sea, me parece ¿Capel del Bueno? Sí Sí, sí Y ya aquí pues entra lo gordo Sí, 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 sí Además, mira, vemos que siempre va a tener un contenido aquí, por ejemplo una de las cosas que hace es el apoyo a los mayores El zen y el arte de la reparación del... ¿qué dice aquí? De cenadores Ah, cenadores ¿Esto es una C? Sí, no, es que... A ver... La tipografía es puta madre Son tipografías antiguas, ¿vale? Sacadas de tablillas grigas Mira, mira, es un paneo ahí un recorrido visual para que se vea la narrativa que utilizan aquí Además, si te das cuenta está muy bien, mira porque esto habría que hacerse un vídeo de 20 minutos Enfoca ahí Solamente para esta página No, se está trolleando la cámara es para el otro lado Solamente tenéis que ver las líneas de detalle como vas así haces así para hacer así Pero bueno, esto en un vídeo de 20 minutos ya cogeré, compraré un original de esta obra y os lo explicaré La mirada Mira, la mirada te dice a dónde te diriges Exactamente Y te dice a tomar por culo Ves al perro y ya te entretienes y ya no vuelves al pony Aquí mira qué ojos le han hecho No se hace, mira Importante Aquí es donde viene toda la parte y es que este pony se va a un festival al festival de Benicassim se compra la pulsera Aquí en vez de una pulsera pues se ha hecho un ¿Cómo se llama? Una montura Un collar, un collar Lo que llevan los caballos Sí, no me acuerdo Lo que llevan los caballos y la falange Un yugo, un yugo Y aquí aquí ya están a tope en festival Sí, sí, sí aquí a tope ya van a tope solamente tienes que ver a ese pony el del ojo pipa Aquí ya han pillado cocaína Sí, ya mírales Están a tope Están a tope no saben lo que hacen empiezan a incendiar cosas Los ojos ya aquí Esto es No tiene nada son pupilas no son ojos son pupilas Esto te pasa cuando te metes ahí mucha mierda Llevas ojos a casa si os dais cuenta es distinto a los ojos de los demás porque estos acaban de llegar este ya lleva un rato en el festival y va como el tenazas Sí, eso ya está calentado Va como el tenazas Mira, mira, mira ya cómo va o sea, ya esto total Aquí lleva todo pedo todo ciego Esta página creó polémica porque como vemos en el festival hay menores Sí, sí, sí Mira, mira Hay menores Mira, mira un niño Tienen un niño aquí Claro, claro No, no Esto fue una polémica no entendemos esa polémica porque bueno el mundo de los ponis es libre y no se rige Joder Y no se rige por el mundo natural No, no lleváis a los niños por el mal camino No, y menos a festivales Si queréis destruir vuestra vida siendo mayores pues bueno es otra lección Ya está Si queréis ser un poni Pero no jodas Pero a los niños no Hay que cuidarlos Mira, mira Mira, mira, mira Aquí ya van Son irresponsables Son irresponsables Es un Fast and Furious Cogen el coche Esto los autores decían que se habían inspirado en Fast and Furious Y van con juegos pirotécnicos esto Madre mía Algunos dicen que pertenece a un grupo terrorista Van a quemar algo así Vamos Como veis es una locura Mirad atentos este esquema Este esquema Si queréis enteraros de la puta vida de un poni tenéis que leerlo ¿Vale? Pastel del chupo Yo no quiero decir nada Pero en un festival Del churro dice No, no Del chupo Del chupo Ah, es del churro Bueno, está ahí Está ahí La tipografía La tipografía de los ponis Es extraña ¿No? Mira, besos Esto es como lo de abrazos gratis Estás prostituta Estás prostituta directamente Pues bueno Aquí vemos el esquema del festival Y el otro con el ciego para que no se pierda Joder Aquí ya se ha recuperado Aquí ya ha bebido agua Sí Se ha hidratado Ahí le han metido Ahí le han metido los del SAMU V12 Y ya va un poco mejor Va reactivado Bueno, 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 bueno Esto es La verdad Es que la composición de esta página Este es nivel JH Williams III ¿Vale? O sea Lo que hizo en Shadman Obertura Lo mismo Además A mí me recuerda al Shadman Obertura Sí, sí Totalmente Y además Si te das cuenta Está metida en un sueño Mira Sí Mira, mira Tributazo a De caballos De poni Mira, mira Que ha llegado la madera Tú Que ha llegado la madera Y este ya ha sufrido Mira Ya se le ve ahí Las velas Hombre Que joder Se ha puesto ahí a manifestarse Se ha resistido Le han pegado un palizón Y se lo llevan en camilla A comisaría Mira Joder Además volando Sí, no Luego Llegan a 300 metros de altura Y lo tiran Lo tiran Ya sabemos cómo actúan Bueno, bueno Esta es la parte De la tragedia Bueno Este se ha metido Los que vais al gimnasio Este abato Te lleva una mezcla De Winstroll Sí, sí Batido de chocolate Todo Para acetamol Te salen todas las penas Madre de Dios Además, mola, mola Mola, mola A partir de aquí Mira tú Este Es como un poco Arnold Sassenhalen Sí, sí, sí Todo loco Este es un pony De California Es un pony Gobernador de California Aquí ya Se han dado Al abandono Y el pony oscuro Dark pony Las carreras Aquí ya están apostando Sí, sí Como vemos Lo de Fast and Furious Es verdad que tiene Tributo Sí, y un poquito crank También Tributo, tributo Y un poquito crank Y un poquito torrente También ¿Y esto qué? Un pony transforme Una mezcla Un pony Una cebra Bueno, bueno, bueno Aquí vemos cómo Hacen integración De otras razas De equinos Sí, sí Bueno, mira Dile no al racismo Ahí, muy bien Dile no al dark pony Aquí se les ha ido De las manos Han quemado Y a la ferretería Aquí se les ha ido Un poco de las manos La fiesta De la noche No salió bien Sí No hay huevos Mucho respeto Y muchos derechos De la cebra Pero han llegado A la casa de la cebra Se han dejado Un cigarro encendido En el rozo Y a tomar por culo La casa de la cebra Pobrecillo Bueno, bueno, bueno Pues no sé Qué es exactamente Un conejo Bueno, uno es un conejo Con bigote Y el otro Pues qué es Esto, una iguana Un dinosaurio Un dinosaurio Como la cabeza De un pez con cuerpo No sé Esto es Pero seguro que es malo Si no es pony es malo No, bueno Mira, tiene esclavizado a uno Joder Lo está vendiendo El mejor postor Colega Lo que vamos a hacer Es tratar de contactar Y maltrata al conejo Contactar con las autoras Le haremos una entrevista Autoras, mujeres No sabemos lo que son Pero es que Mira, aquí ya se ha enfadado Esta obra no tiene género Aquí dice Me vas a vender Una polla Toma Te reviento el local Esto está claramente Es un tributazo a Matrix Sí, sí Totalmente Bueno, bueno Lo que he visto ahí Y aquí Pues nada Aquí ya perdió la narrativa Sí, aquí ya Directamente Me parece que ya están Alargando mucho la obra Sí, aquí La fiesta ya está durando mucho Y no tiene nada Aquí creo que el encargo Fue de cuatro páginas Se calentaron Y hicieron más Vamos De hecho yo Me quedé antes No terminé de leer Porque me quedé Bastante antes Mira, aquí Hostia Aquí ya me parece Que se le fue un poquito De las manos Es el fábula de los ponis Esto es como la curva Esa que nos dijo Colo ¿No? De primero asciendes Luego bajas a los infiernos No, pero esto es un infierno Desde que ha entrado Se ha metido en el Se ha metido en Benicassim Y está en un infierno constante El pony ¿Qué es esto, tío? ¿Qué historia más...? No sé, pero el pavo ¿Para qué va? Si está sufriendo Desde la primera página Tío, claro La da el dinero a la abuela Se va al Benicassim No conoce a nadie Ah, se las está llevando todas Igual no nos enteramos Porque no hemos leído El 1 y el 2 Claro ¿Qué dice aquí? El corral Aquí ya son todos felices ¿No? Imagino Aquí ya triunfará el amor La amistad Bueno, están felices todos Porque están aquí en el after Todos Pero este viene del espacio, tú No, este está de after Ah, bueno O sea, este está de after Y están ahí todos Ahora ya verá Vendrá una redada Que esta ya me la sé yo, eh Pero aquí hay pelea, ¿no? Aquí ya dice Claro, movidas En todos los after A cierta son para la gente fatal Los poninos son menos Y se lian a hostias No entiendo una mierda Yo tampoco Yo, fíjate lo que te digo Aquí está triste La han dejado, seguro Bueno, eso Que lleva 3 días de festival Y está ya como Para el astre, ¿sabes? Está reventado No aguanta ¿Tú qué es? Esto ya son alucinaciones Se ve como un dragón Como un no sé qué Como un no sé cuánto Tributo a Morrison Y todos mirando al cielo Ahí en Acampedo Todos mirando al cielo Mira, aquí si os da cuenta Ya pasamos Y cambiamos los colores Aquí es todo más oscuro Claro Más tenue Aquí ya buscamos Día Día Colores verdes Más llamativos Amistad Amistad Porque claro Ahora se han pillado el pedo Pues ahora hay que volver a casa Del fitness Y comportarte Como si fueras un poni Aquí ya están en la academia Van a estudiar Van a clase Bueno, bueno Y hay bullying Hay bullying Hostia, mira Vaya que le mete Hay bullying entre los ponis Es un cómic con mucha denuncia Joder La crítica social aquí Hay que saberla leer bien Porque si no Te pierdes Le gafas Siempre tiene que haber uno con gafas Hay que le pegar Y aquí ya Pues lo he visto Mira, mira, mira ¿No te recuerda esto un poquito? Hostia, tributo a A Blast A Blast y a Y a la Emil Ferris Sí Es un tributo también Lo que más me gusta son los monstruos Aquí sería Lo que más me gusta son los caballos Y aquí mira cada frase Esta frase me la voy a tatuar Suspiro colectivo Suspiro colectivo, tío El suspiro es un postre Muy rico Y el colectivo Que se lo come todo el mundo A la vez Sí, claro Aquí se os da cuenta Ya el caballo rojo Desaparecido Creo que se lo han comido Totalmente Desde aquí ya no está Ya no le veo Ya que yo veo solo rosas y verdes Y termina los cabrones Vienes de un festival Y el martes vas Y te vas a un concierto De los Manu Huartronco Vaya Es un poco Tino Casale Freaky Memo Joder, eh Freaky Memo Esto yo lo recomiendo a todos Pero tú ¿Para quién recomendarías esta obra? Yo Para los que van drogados Yo, fíjate Si os ha gustado Watchmen Si os ha gustado Hell Laser y Hellboy Vamos Y si te ha gustado Persepolis Creo que esta es tu obra Drama Aquí ya, mira Creo que esta es tu obra Esta escena Te está contando La verdad de la historia Sí Que noto felicidad y colorines Aquí ya está gris Además, fijaos Esto lo ha podido dibujar Cafu Otra frase Otra frase Al final con este cómic Ni flores Ni vestidos de novia Otra que tenemos que tatuar Yo estaba esperando el golpe El golpe emocional Ese que te dan las obras Como Blas ¿Sabes? Como Jean Esos autores Sí, yo creo que va a haber un giro Y que al final El puto Pony Va a ser un psicópata caníbal O algo Aquí ya se va encendiendo Sí, no, no Aquí ya se va calentando Y dice Te meto Sí, sí Mucho rosita Mucho ate Son agresivos Aquí, lo que digo El rojo lo han matado Se lo han comido Hijo de puta Memos Más memos Qué vergüenza Qué vergüenza No pases la última página Porque no le vamos a hacer spoiler A la gente Vale, pues a ver Esto te da extras Yo creo que viene con un cederón Y el guión Y gracias Aunque te he dicho un cederón No vendrá el guión Como en la edición deluxe De la broma asesina En inglés y en español Yo creo que va a incluir un cederón Con esta reseña Que es la más larga Que les han hecho A ver, portales alternativas Tiene Uy, uy, uy Esto no es esto Esto no veáis Aquí sí se ve el título La magia de la amistad La magia de la amistad Muy amigos Muy amigos Pero Qué hijo de puta Mira lo que pregunta aquí ¿Tienes algún problema? Que te pegan un palizón Que son esquifos, tío Joder Mira, ya Aquí acaba todo bonito Una maravilla Una maravilla, George Ocho Ocho No, ocho euros Iba a decir El número tres Una maravilla Si conseguís el uno En el dos Por favor avisadnos Y os lo compramos De hecho Creemos Creemos Que esto va a ser recogido Todo en un pack En un integral Recopilatorio En un pack Y también sabemos Que nos daban un cómic gratis De My Little Pulling En el festival de Benicassin De 2020 Le iban a dar Pero como no se ha celebrado Además yo lo veo Ahora que el planeta Está recopilando Paper Girls Y salga Todos integrales Yo veo un integral Para ponerlo salgado Fíjate Uno de estos Quedaría bastante bien O al lado de Hellblazer O de Hellboy Un tochazo de esto Sí Yo lo compro 40 pagos Nada, George Y tú ¿En quién confías? En el que te llama Mundo Scrooge ¿Y tú? ¿En quién confías?